Nosotros de este sano espectáculo, nosotros los jinetes, no te pedimos favores especiales, solamente te pedimos, nos acompañes hoy en los momentos más difíciles de nuestra monta. Danos el valor y la destreza para dominar el reparo del toro que hoy me va a tocar montar. Padre nuestro, Virgen de Guadalupe, Patroncito San Martín Caballero, hoy en tus manos ponemos nuestra vida, pero si hoy decides que sea nuestra última monta, cuando nos robamos del toro, no agotemos los golpes de estas dobles virtudes, cuando en el piso nuestro cuerpo esté tirado, inerte sin vida. Que de las alturas se ve otros ángeles, y a tu lado llene nuestra alma, escuchemos de tus labios de ser. Cuida capas, cuida gente, que vengan cabezales, valientes, caporales, guiñete, en tu monta. ¡No, no, no, no! ¡Ellos días a Cartucho! ¡Se va a llevar el corazón! ¡Aguien está volando! ¡Aquí fuera! ¡Aquí se le va! ¡No hay está Cartucho! ¡Cartucho no está ni en su lluvia! ¡Cartucho no está ni en su lluvia! ¡Cartucho no está! ¡Cartucho no está! ¡Se va a llevar el campeonato! ¡Se va a llevar el campeonato! ¡Quiero recupar, me refiero a Toma Chema! ¡Se empieza a largar! ¡No hay no bonito! ¡La pieza a la vuelta! ¡No vuelve a Pachita! ¡Se acaba de estar! ¡De lucha! ¡La perea! ¡Ana peleando! ¡Ya gana Chivón! ¡Ay, la quere! ¡Que chispas con la maricera! ¡Ay, la va! ¡Todos días siguen! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Viene el gallo! 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 ¡Ya está retirado! ¡Ya que va! ¡Ahí lo lleva! ¡Ahí cuando al final se va! ¡Se 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 va! ¡Ay, ay, 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 si nos vemos... ¡Encontramos luego! ¡Sin ricinda! ¡La buena combina! ¡Gracias! 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 ¡Se ven los aires! ¡Lo pega bonito! ¡Ahí va, está la cara! ¡Ahí está! ¡Ahí va, está la cara! ¡Cartucho dominando! ¡Cartucho empieza con otro rey! ¡Cartucho arriba, señores! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está lo último que tiene! ¡Lo último que tiene! ¡Todo busca en lo alto! ¡Esto no lo quiere acabar! ¡Échale lazo! ¡Échale lazo! ¡Échale lazo! ¡Lo dice! ¡Ahí está!